Música Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueña otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final hay recompensa Tarda en llegar y al final hay recompensa Música Música